Han empatado 0 a 0 Olimpo y Nueva Chicago en este partido en donde podemos destacar pocas cosas. El equipo de Diego Sela, el local, fue el que más intentó, el que tuvo las situaciones de riesgo más comprometidas para el arquero Alejandro Sánchez, que se convirtió en figura con 3 o 4 intervenciones que posibilitaron el 0 en el arco Nueva Chicago. Importante para destacar en Olimpo lo hecho por Juan Manuel Cobo en la zona central, acompañado muy bien en esa zona medular por Jonathan Blanco. Algunas intervenciones en el primer tiempo de Acosta, el ingreso revulsivo que fue de mayor a menor de Joel Amoroso para poder poner dentro de las cosas en el haber en el equipo de Osela. Tiene que mejorar la contundencia y sobre todo la generación futbolística. Por el lado Nueva Chicago, basado en Alejandro Sánchez en el arquero, en cierta seguridad defensiva de los centrales, tuvo muy poco juego, no abastecieron a los de punta y finalmente se conformaron con un empate. Un empate que el propio Forestelo terminó diciendo que era favorable, teniendo en cuenta que venían de caídas consecutivas y que para empezar nuevamente a pensar en positivo debían parar esa racha mala que tenía el equipo de Chicago y con un buen resultado, cree Forestelo que es el comienzo de todo, de este nuevo proceso al mando del equipo de Mataderos.